¡Suscríbete! Están crees que en línea, cuidado, adiós ¡Vay de vuelta! ¡Vay de vuelta! ¡Ulta! ¿Esa voz? No tiene flash Creo que los matas a todos El Akary está en un nuevo video ¿Me dices socios? Que si, vamos todos a voz No, no, no Yo voy con la voz Y yo me meto ahí con la voz Vale El Redeton lo va a matar Al minuto 3... 29 ¿Dónde se lo sale, eh? Gente, voy a hacer Blue Grump Y de ahí voy para la voz, ¿ok? De ahí va a ser, espera Dale, dale, dale Sí, acá hay un... Sí, hay un portero, eh David Blue Trigger ¡Ay! El portero, el portero, el portero El portero, el portero El portero, el portero El portero a la cancha por nada, eh Este es el segundo helado Uy, está ahí venada, está ahí venada Oye, va Cedri, Cedri, Cedri Cedri, Cedri, Cedri ¡Ah, no! No, 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 no la ignoraron La ignoraron La ignoraron, man Arriba ¡Arriba! ¡Acá! Ahí va ¡Bum! Está abajo, pa' ¡Heraldo, Heraldo! ¡Está ahí! Uy, el 10, encontraron al 10 ¡Colo, bata! ¡Está de media ahí, man! ¡Ayúvanito, ayúvan! ¡Ayúvan! ¡Ayúvan! gente al portero, 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 portero al portero, portero al portero, portero, portero llévame, llévame, llévame shenny, shenny, shenny estaba lejos papi ahí voy yo por detrás el hijo de puta me esta trolleando me esta diciendo tipo lejos estoy lejos me dice man estoy lejos el vivo socio, tire en liderazgo se me va a hacer tanto maná para poder se me va a hacer tanto maná con tu erre no se teman al ichi eh oye tanquees eso la hue va espera que mora toda la hue gente puedo tanquear yo si quieren el 5 puedo ichi vamos dale portero cuidado 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 vamos en serio eh vamos con la torre 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 ahora si ahora si vamos a matar ese perro 있 el iego es que vamos a matar al galgo a ver quién se va que se vayan el galba Yo estaba esperando que se mataran